La lluvia de tu amor Y unos sistemas de azules blancos Siento en el corazón vaya timida Fuiste lavando a diario y poco a poco Y el dolor me hervirás de otras heridas Y entendí que la luz de tus ocasionos Habían de iluminar las sombras mías Y ese desierto seco, triste y solo Se fue formando en una simetría De pedanos brillantes y vizosos Donde han brotado flores de alegría Te estoy amando hoy de tal manera Y pienso que si algún día me paredará La lluvia de tu amor No sé qué haría La lluvia de tu amor Como un milagro Un regreso al desear y no me brindará Y unos sistemas de azules blancos Siento en el corazón magia divina Fuiste lavando a diario y poco a poco El dolor me hervirás de otras heridas Y es de pica la luz de tus ocasionos Abrir el dolor me hervirás de las sombras mías Y ese desierto seco, triste y solo Se fue formando en una simetría De pedanos brillantes y vizosos Donde han brotado flores de alegría Te estoy amando hoy de tal manera Y pienso que si algún día me paredará La lluvia de tu amor No sé qué haría La lluvia de tu amor No sé qué haría La lluvia de tu amor No sé qué haría 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 La lluvia de tu amor La lluvia de tu amor No sé qué haría La lluvia de tu amor No sé qué haría La lluvia de tu amor